Basurto es la plaza de mercado más grande concurrida de Cartagena. Tiene 1.200 comerciantes y su administración está a cargo de la alcaldía. Aún así, es increíble que esté en el olvido y en medio de las peores condiciones de salubridad. En este mercado se desperdician 6.416 kilos de comida diariamente. Sucede que cuando algún alimento, por ejemplo como esta lechuga, tiene una mancha, o de pronto como este tomate que tiene alguna abolladura, por así decirlo, pero todavía son consumibles, ya no se vuelven aptos para venderlos porque nadie los compra. Y es ahí cuando terminan en este basurero. Siete de cada diez cartageneros comen menos de tres comidas diarias. En el 2013 había 16.484 casos de desnutrición crónica en menores de cinco años. Si se recogiera solo el 30% de estos alimentos, es decir, unos 1.925 kilos diarios de comida de lunes a viernes, se podrían alimentar 5.800 niños aquí en Cartagena. Pero, ¿quién se le mide a esto? Nosotros en la Fundación Alimentar estamos dispuestos y es lo que más deseamos, acabar con todo este desperdicio. Necesitamos recursos para poder lograrlo porque sin recursos es imposible. Catalina Pérez creó un centro de recuperación de alimentos y con las uñas logró montar dos comedores comunitarios en donde le da almuerzo a 900 niños. Sin embargo, piensa que con todo lo que se desperdicia en basurto podría ser mucho más. Venimos lunes, miércoles y viernes a recuperar toda esta comida madura. Llegamos a la Fundación, lo lavamos, lo desinfectamos. Catalina está buscando ayuda. Su presupuesto no alcanza a cubrir los 12 millones de pesos mensuales que cuesta el proyecto. Hasta ahora, solo 30 vendedores le donan comida. Otra cosa, alcaldes anteriores, alcalde actual, ¿en qué quedó el arreglo y traslado de basurto? Es la promesa de todos los candidatos a la alcaldía que se ha quedado en eso, en promesas.